de la mañana con 35 minutos. Seguimos en ampliación de noticias edición dominical. Mi nombre es Carlos González. Como siempre, un gusto acompañarlos hoy domingo. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que merece muchísima atención. Los accidentes de tránsito en el país. Porque sin duda, estos constituyen hoy en día un problema de salud pública y también de seguridad por el incremento de fallecidos que tenemos en las pistas. Es claro que acá se necesita hacer cambios, se necesita tomar decisiones y realmente hay la intención de corregir esta situación. Vamos a conversar sobre este tema con el señor Luis Quispe Candia, abogado y especialista en transporte de la asociación Luz Ámbar y quien conoce ampliamente el tema. Señor Luis Quispe, muy buenos días. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, señor González. Gracias por la invitación. Señor Quispe Candia, ¿cuáles serían las principales causas para que estas cifras de fallecidos se mantengan rojos? Y a la vez también consultarle, ¿las causas de la situación de los accidentes de tránsito han ido cambiando en los últimos tiempos o siguen siendo las mismas? Interesante. Muy buena pregunta y eso nos muestra lamentablemente que el cambio no ha sido sustancial pese a los esfuerzos de las autoridades. En los últimos 20 años se mantiene las causas en las estadísticas, siendo la primera causa el exceso de velocidad. La segunda causa la imprudencia del conductor. La tercera causa la ingesta de licor del conductor. Y la cuarta causa la imprudencia del peatón. Eso no ha cambiado. Aumentan, disminuyen en algo las cifras en determinados lugares, pero la situación sigue la misma, lamentablemente. Y entonces, ¿cuál es la corrección? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué necesitan hacer nuestras autoridades para poder al menos empezar a corregir este problema, señor Quispe? A ver, vamos a tratar de expresar dentro de estas estadísticas cómo es que se generan estos accidentes y dónde está la responsabilidad. Por un lado, la ley 27.181, que es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre, establece seis autoridades. Siete últimamente se incorporan a los UTRAN. Lo primero, el Ministerio de Transportes, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Estas cuatro entidades tienen tres competencias claras. Competencia de gestión, es decir, son quienes administran, quienes gestionan el transporte y el tránsito. Tienen competencia normativa. El MTC a nivel nacional, los gobiernos regionales en su jurisdicción, igualmente los municipios. Y tienen competencia normativa y de fiscalización. De modo que estas autoridades son las más responsables, cada quien en su jurisdicción y en su competencia. Luego viene la Policía Nacional. La Policía Nacional es la autoridad encargada de fiscalizar y controlar el tránsito. En realidad, la ley establecía el tránsito y transporte. Pero a partir del 2001, con el Decreto Supremo 040, se le resta responsabilidad, se le quita la responsabilidad a la policía para fiscalizar el transporte. Y se crea una nueva figura, los inspectores de transporte. Y a propósito de eso, se crea la UTRAN. Se ingresa como nueva autoridad la UTRAN y tiene a su cargo... Ellos tienen inspectores, igualmente las regiones, los municipios, incluso las municipalidades distritales deben tener sus inspectores de transporte. Y finalmente, Indecopi. Indecopi es una autoridad que es importante porque ellos garantizan del ejercicio de la libre competencia. Tanto de parte de las empresas que tengan esa prerrogativa y también de parte de los usuarios quienes no saben recurrir al Indecopi. Indecopi también es una autoridad al cual la ciudadanía debe recurrir cuando sus derechos frente al servicio no son atendidos adecuadamente. Entonces, podemos señalar, siendo así, el problema mayúsculo en nuestro país, por ejemplo, en la zona urbana y más aún en Lima, que es una ciudad con 11 millones de habitantes, la competencia de tránsito es de la municipalidad. A partir del 2018, con la ley 30900, pasa a la ATU la competencia de transporte. Todo lo que es transporte es competencia de la ATU. Transporte urbano, transporte turístico, transporte de carga, transporte escolar, transporte de taxi. El transporte urbano, que es el servicio esencial de una ciudad, en cualquier ciudad, y particularmente en Lima, por las características que tiene esta urbe, debería ser atendido con un servicio integrado de transporte. Para eso se ha creado esta autoridad en el año 2018, ya va a cumplir cinco años. Antes a cargo de los municipios, ahora a cargo de la ATU. Tenemos en Lima un promedio de 22 millones de viajes diarios. De ellos, apenas es atendido 1.200.000, 300.000 viajes por la línea 1 de metro, el metropolitano y los corredores complementarios. Estos dos últimos, que tienen un servicio bastante aceptable, evidentemente el servicio de la línea 1 de metro es lo mejor que tenemos. El resto es atendido por el transporte tradicional, de combis, coasters, buses. Entonces, son 24.000 a cargo de 385 empresas. Y lamentablemente estas empresas, durante los 30 años, no han podido crecer, no han crecido porque simplemente no dieron la importancia de vida. No son propietarios de las unidades vehiculares, salvo un pequeño grupo de empresarios que están creciendo e interesados en mejorar. Los demás simplemente se encargan de alquilar la ruta. Y como no tienen responsabilidad ni sobre los buses, ni sobre los conductores, es donde se genera el caos. Hacen lo que quieren. De modo que si tuviéramos un servicio integrado de transporte, que es la aspiración máxima para la ciudad de Lima, pues la situación cambiaría. Disminuirían los taxis, no habrían autos colectivos, la gente dejaría sus vehículos en sus casas y utilizaría el transporte público. Y en contradicción a este principio que deberíamos entender todos, es muy lamentable que el Congreso de la República, encabezados por el congresista Montalvo y el congresista Cerron, están promoviendo una ley para implementar el auto colectivo en Lima. Ya lo han conseguido en las carreteras, ahora quieren hacerlo en Lima. Y lo peor de todo, toman el nombre del pobre. Y esto definitivamente va a agravar más el problema del tránsito. Por supuesto, por supuesto, porque la población que quiere llegar a un destino lejano, vamos a decir de Comas a La Molina o donde fuere, para ganar tiempo y porque se ven obligados, tienen que tomar dos, tres servicios de un taxi, de un mototaxi, del colectivo, del ómnibus, y gastan mucho más. En cambio, si tuviéramos un sistema integrado, pagarían un solo pasaje y se despasarían a cualquier lugar haciendo transbordos. Y sería... Ahora, señor, ¿no cree usted que hay una complejidad también de funciones, Ministerio de Transportes, Gobierno Regional, Gobierno Local y Distrital y Provincial, la Policía, Indecopi, SUTRAN? ¿O cree usted que están bien delimitadas las funciones? Y si es así, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, en realidad, si cada una de estas autoridades cumpliera cabalidad de su función, y no solamente eso, sino además coordinaran estrechamente entre sí y además a las autoridades que tienen muy cercana conexión, como es el Ministerio Público y el Poder Judicial, la situación sería otra. Eso es lo lamentable. Hay una vieja frase que hice, muchas cucharas en el mismo plato causan arrebato. De modo que esa es la razón, nuestras autoridades no tienen la capacidad, la empatía de entender y asumir el problema, y sentarse en una mesa y discutir claramente cada uno qué es lo que van a hacer para los ciudadanos del problema. Pero ahí vemos cómo el Congreso de la República pone zancadillas en lugar de mejorar. Por otra parte... Ahora, si nos proyectamos a regiones, señor Quispe, ¿cómo está la situación? En las regiones, lamentablemente, el mal cunde, ¿no? O sea, como en Lima apareció el transporte en los años 90, crece a la manera de empresas afiliadoras. Y esto se da, lamentablemente, por la propia autoridad, porque en Lima, mediante la ordenanza 104, estamos hablando de 1997, antes que salga la ley, esta ordenanza establece que las empresas de servicio de transporte urbano podían prestar el servicio con vehículos propios o alquilados. Entonces, eso fue lo que perjudicó. Entonces, ¿qué más querían los empresarios? Simplemente formar una empresa entre dos, tres, cuatro personas, tener su empresa, tener, por supuesto, su testimonio como empresario de transporte, pero no tenían ni siquiera una llanta. Entonces, tienen una empresa, afilian a los dueños de las combis, los custos que compran y afilen y alquilan la ruta. Y han vivido y viven durante estos largos años valiéndose de esa modalidad tan perniciosa para el país. En el resto del país, lamentablemente, es exactamente igual. Por eso el caos se impuera en todas las ciudades. Estuve en Trujillo, estuve en Chiclayo, en Arequipa, en otras ciudades, y todo funciona exactamente igual. Y la idea es que se implemente en esos lugares también un sistema integrado. En Arequipa estaba en esfuerzo, en Trujillo está en ese esfuerzo. Pero vamos, lamentablemente no se entiende claramente que hay que transportarse en buses, no en mototaxis, no en autos colectivos, no en ticos como en Ica, sino tiene que ser en forma masiva. La macromovilidad es la solución en cualquier ciudad. Y siempre se necesita también voluntad política, porque el tema del sistema de transporte integrado lo venimos escuchando ya desde hace mucho tiempo y realmente se camina de una manera muy lenta. Sin duda que hay una tarea pendiente para poner orden en el tránsito vehicular y se necesita hacerlo de manera inmediata, señor Quisque, porque de por medio están la vida de las personas. Señor Luis Quisque, Candia, le agradecemos. Eso es solamente la conclusión, si me permite, 30 segundos para concluir señalando. Todo esto desemboca en el caos y en la muerte. Y lo peor de todo es que nuestras autoridades no nos dan el mejor ejemplo. Hace días ocurrió un accidente de tránsito en Lima, como todos conocemos, el alcalde de Puente Piedra participó en un accidente de tránsito, está claramente que él estaba conduciendo el vehículo en estado de ebriedad y no da siquiera la cara para responder. De modo que esos malos ejemplos hacen un daño irreparable, un daño moral al país, en particular a los niños y a los jóvenes. Ellos, las autoridades, tienen la obligación de darnos el ejemplo. Y me quedaba pendiente también consultarle, señor Quisque, respecto al papel de los ciudadanos. ¿Cómo pueden contribuir también a la solución de este problema? Le voy a pedir, por favor, que nos espere solo unos segundos. Vamos a ir a una pausa y luego retomamos este diálogo sobre este tema tan trascendente para nuestro país. Todos estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Yo soy Carlos González, un gusto siempre acompañarlos las mañanas dominicales. Dialogamos hoy con el señor Luis Quispe Candia, abogado especialista en transporte de la Asociación Luzánbal, para conocer mejor qué alternativa tenemos para mejorar el sistema del transporte y evitar principalmente más muertes en las pistas. Señor Luis Quispe, le preguntaba, antes de ir a la pausa, sobre el papel, el rol que deben cumplir también los ciudadanos para poder contribuir a la solución de este problema del sistema del transporte que tenemos no solamente en Lima, sino en las diferentes regiones de nuestro país. Es verdad que la ciudadanía tiene un rol importante, puesto que frente al caos, frente a la anarquía, algo tiene que hacer. Lo primero que tenemos que motivar es en la familia. Los padres de familia deben generar conciencia en sus hijos sobre la educación vial. Lamentablemente, la educación vial es ausente en nuestro país. El Estado ha abandonado por completo. Nosotros hemos hecho esfuerzos mediante el Congreso de la República para incorporar el curso de seguridad vial en el sílabus de los escolares. Educación vial significa que los niños, los escolares, conozcan la norma de tránsito. Exacto. No lo hacen los profesores, pues los padres tienen que interesarse en hablar con sus hijos sobre este tema. Y archivando esta idea, desde hace dos años Luz Ámbar organiza un evento que se llama Jornada de Seguridad Vial. En todas las instituciones educativas de Lima este año ya hemos firmado un convenio con la Dirección Regional de Educación y esa tarea es fundamental. Si no educamos a nuestros niños, es difícil que ellos entiendan la gravedad del problema. Por eso es importante el rol de la familia, el rol de los padres. Entonces, la educación, fundamental, no solamente en las familias, sino esencialmente también en las instituciones educativas. Luego, creo que es importante en esa misma línea la fiscalización, la sanción que debe haber frente a las infracciones. Ustedes permanentemente reportan frente a los accidentes de tránsito que no hay sanciones, que tiene papeletas, que debe deudas, que tiene cierta mil problemas cada conductor que protagoniza un accidente. ¿Eso por qué es? Porque, lamentablemente, la papeleta de infracción es una sanción administrativa. Y lo digo así, lamentablemente, porque podría solucionarse de otro modo. Y están sujetas a una ley, la ley 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por tanto, el administrado tiene derecho a presentar un descargo, un recurso impugnatorio, una apelación, agota la vía administrativa al Poder Judicial y nunca paga. Ya hay una ley que crea los juzgados especializados en tránsito y seguridad vial. Esta competencia recae en el Poder Judicial. Hace 13 años se creó esta ley. Nosotros también impulsamos en la época del doctor Villestein. Y está aprobada esta ley. Y solamente el Poder Judicial ha implementado juzgados civiles y penales. Ni siquiera en todos los distritos judiciales del Perú. Solamente en Lima y Callao. Entonces, hace falta que estas sanciones administrativas, pasando por la municipalidad, lleguen a un juez. A un juez administrativo. Que una audiencia resuelve el problema. Debe pagar o no debe pagar la multa y se acabó. De tal forma que no se genere la impunidad. La impunidad hace un daño irreparable, porque no se le sanciona al que comete infracción. Y ahora hay que tener en cuenta que la fiscalización también se sustenta en otro gravísimo problema, que es el problema de la corrupción, señor Luis Quispe. Que ya será otro tema para conversarlo en otra oportunidad. Le queremos agradecer, por favor, su presencia en Ampliación de Noticias. Y sobre todo por la calidad de la información que nos ha brindado para poder entender este problema. Muchísimas gracias, como siempre. Muy amable y muy buenos días.